Salve el sol, el cuerpo bronzado y sus amigas estaba en acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del mejor, sienten la presión Y la vela está sola, como grande mueve la cola La disca que la vuela con rola, la de sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el sol, el cuerpo bronzado y sus amigas estaba en acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del mejor, sienten la presión Bailando pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y su amigas estaba en acción Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el sol, el cuerpo bronzado y sus amigas estaba en acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del mejor, sienten la presión ¡Gualdad, piden, 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 piden! Respect to all the game in the crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas en la misma Planet Studio Junior ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!